En los últimos años Casacor Bolivia se ha caracterizado por participar en inmuebles que son patrimonio histórico de la ciudad. En este momento nos encontramos en uno de ellos y gracias a los propietarios que siempre han tenido buena disposición, hemos realizado un hallazgo y justamente estoy con Juan que nos va a comentar un poco acerca de este hallazgo del inmueble donde funcionó el ex colegio Santa Ana. Indagamos un poco y encontramos realmente que había un arco de descarga en un sitio que hemos ido excavando y al final nos hemos dado cuenta que hay una cámara subterránea ahí. Juan, ¿y tú qué indicios tienes de qué puede llegar a ser esto? Hemos indagado pensando que era la red de escapes o que fue una cámara para esconder en los momentos difíciles de la historia. Es muy probable que esto fuera una bodega donde almacenaban para todo el año el vino que distribuían para todas las parroquias de la diócesis. Eso es un poco lo que ahora podemos interpretar. La información que saquen los arqueólogos nos va a determinar mucho más para saber de qué época ha podido ser este y el uso, sobre todo, que es lo que más nos interesa. Muchísimas gracias. Esto es un poco de lo que tendremos en Casacor Bolivia 2016. Continuamos trabajando para sorprenderlos. Gracias.